¡Suscríbete al canal! Pero bueno, creo que tengo suficientemente bien la voz como para poder grabar un vídeo de unos 15, 20, 25 minutos Bueno, lo dejamos con el juego The Strain, ¿vale? Noticias del sector, desde su lanzamiento, la DreamBust de Vena ha sido una de las consolas de venta más rápidas de la historia Pero la reciente expectación por la salida de la Play System 2 ha enfriado las ventas Si la Play System 2 puede hacer frente a las expectativas cuando salga al mercado, Vena podría estar en serios problemas Quiero comentar que si todo es un medio del vídeo, lo siento chicos, ya os he dicho el porqué Bueno, parece ser que lo dejamos en The Strain y voy a ver los juegos que sacamos Y parece ser que nuestros últimos juegos no tuvieron muy buena puntuación a partir de Ninja Fighter Así que vamos a intentar hacer nuevos juegos A ver, noticias Parece que varias empresas han sido víctimas de unos estafadores nigerianos Los estafadores ofrecían grandes inversiones de dinero a las compañías Pero exigen un pago anticipado para poder cerrar el trato Los que fueron tan insensatos como para pagar no han vuelto a ver su dinero La policía está investigando pero parece incapaz de detener a estos estafadores internacionales Y el reporte del juego es Nuestros análisis post lanzamiento de los Sims 2 está completo y tenemos los siguientes resultados Motor parece muy importante Coincidencia tema audiencia Vale, quiero comentar también que si de fondo veis cosas es que está mi madre mía No me van haciendo deberes Y vamos, es un lío El coloso de software para PC Micro Mirkonoft ha anunciado hoy que entrará en el mercado con su propia consola la M-Box Las primeras demostraciones han sido impresionantes Pero habrá que esperar a ver si se puede competir contra la popular DreamBust Así como la recientemente anunciada y muy expresada PlaySystem 2 El debut de la nueva consola está previsto en los meses siguientes Vale, vamos a ir creando un juego cuando este empleado termine En cambio voy a ir haciendo ya investigaciones por ejemplo de nuevos temas Pero creo que ya los teníamos que hacer Mascota virtual, esto tengo que hacerlo yo ya A ver, PlaySystem 2 Hoy fue lanzada, vale pues Mira, creo que tenemos dinero suficiente Como para comprarnos la licencia para sacar juegos En PlaySystem 2 Estas ya no están en el mercado Sí, muy bien El lanzamiento de la PlaySystem 2 ha sido un éxito antológico Se ha agotado en todas las tiendas y su fabricación apenas puede satisfacer la demanda Los fans han llegado a comprar la consola de subastas por internet a un precio 5 veces superior a lo normal Mientras que Bonnie ha logrado el lanzamiento más exitoso de la historia Las vendas de la DreamBust de Ben ha caído en picado Vale, pues vamos a ir creando ya juego Porque así va a ser un éxito Y por lo menos va a tener muchas vendas A ver, Mascota virtual Género ¿Qué género? A ver Género Me quedo en blanco ¿De qué estamos haciendo? Mascota virtual, simulación La voy a llamar Pou Que tampoco me va a complicar la vida ¿Hola? Vale Vale, va muy lagreado No sé por qué El juego me está yendo muy lagreado Vale Escoger plataforma Me gustaría sacarlo para la PlaySystem Pero bueno, venga, me la voy a jugar Para jóvenes Motos de juego 3 Siguiente Gráficos 3D versión 2 Y comenzar el desarrollo Vale Extrasmisiones no Probabilidad normal Motor tampoco es tanto Tutor y mejor experiencia Sí Historia lineal no Vale Entre estas sobre el juego Hola, soy Gary White de Gamers Me han dicho que Gigi Team está trabajando en un nuevo juego ¿Estarías dispuesto a una entrevista? Sí Gary White Muchos de los lectores son curiosos acerca de decisiones ¿Vale? ¿Qué nos puede decir? Gráficos o diálogos Más sobre gráficos Gracias por su tiempo Vale Mirkonoft ha anunciado un retraso en su nueva consola de juegos M-Box La nueva fecha de lanzamiento es más tarde Este año Los rumores dicen que el increíble éxito del lanzamiento de la PlaySystem 2 Ha provocado que Mirkonoft retrase su próximo estreno Mientras, no tengo marketing Pero si no, le metería marketing Entrevista En una reciente entrevista con Gigi Team Hemos debatido su próximo mascota virtual simulación Juego Y preguntó al fundador de la compañía Draco OMGHD ¿Qué diferentes áreas de desarrollo se priorizan? En la entrevista Draco OMGHD dijo que gráfico Es una importancia particular para cada juego Y parece que el resto de los profesionales de la industria Están de acuerdo con ver esto Cada proyecto de desarrollo de juegos Tiene recursos limitados Y cosas así Vale Inteligencia artificial normal Diseño de nivel también normal Diálogos poquísimos Y ya A ver Vale, vamos subiendo de fans No sé por qué Ah, bueno, seguramente sea por la revista Pero bueno Diseño del mundo no hace falta Mundo abierto no Gráficos normales Sonido normal también Tampoco hace falta tanto Y pues a ver si termina ya Venga Ocho errores Parece que el mercado ha vuelto a normalizarse Sin que haya ninguna tendencia Esto me viene muy bien A la hora de las ventas Porque así Si tenemos simulación Espera Si tenemos simulación La gente va a decantarse Más por otras cosas Como simulación En vez de tanto por estrategia Que era lo que estaba de moda Y acabo de perder la oportunidad De ir al E3 Porque se ha bugueado Vale, muy bien Bueno Críticas A ver Un 6 Bueno, no está mal Un 8 Un 7 Y un 6 Bueno Podría haber estado mejor Pero tampoco está tan mal Ahora Ventas Pues no sé cuántas tendrá La verdad Pero voy a ir investigando Esto sí Marketing Multigénero Uf Es que me gustaría tener multigénero La verdad Es una cosa que es Muy buena También voy a ir generando Que no sé Como vocalizar Un reporte del The Strain Que me generó muy poquito dinero La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Las empresas pueden ir así En la vida real A ver Vampiros Es una muy buena Diseño de nivel Parece ser muy importante Como no me acuerdo De cómo hicimos el juego Pues No puedo decir nada Pero podemos ir haciendo Una secuela De Por ejemplo Civilization Fue del año Fue del año Diez Estamos en el año trece Tres años para una secuela Está muy bien Colonización Vale Plataforma PC Civilization Civilization 2 Civilization 2 En sí El juego no se llama Civilization 2 Se llama Seed me years Como lo veis Seed me years Civilization Pero Yo lo pongo Civilization 2 Para cortar Y no liadame Bueno Estoy en misiones Esto tiene que tener bien Historia lineal Sí Jugabilidad buena Motor también Normal Y por lo demás Ya está Quiero ganar más puntos Como os he dicho Para el multigénero Es una cosa muy importante Que a mí me encanta Inteligencia artificial buena Diseño también Diálogos también Y pues eso Ya se me nota Que la voz No la tengo muy bien Chicos Yo ya lo siento Y pues bueno Diseño un mundo A ver Si está bien Mundo abierto Sí Sonido bueno Así Tampoco hace falta tanto Para un civil Civilization Si fuese un GTA Pues igual sí Que por cierto No sé si sacamos algún GTA O así Si eso voy a sacar Alguna secuela Si no Pues lo creo Punta no está Bueno Un millón en ventas Eso está bien Teniendo en cuenta Las pérdidas Que hemos tenido Con el juego Que tampoco Ha sido tantas A ver Civilization ya está listo Pues venga Por favor déjame Vale Aquí están Las críticas Vale Bien ¿Puedes contratar Hasta cuatro empleados De esta oficina? Vale Ocho me encanta Ocho muy entretenido Siete precioso Siete entretenido Bueno Hemos bajado un poco la nota Teniendo en cuenta Lo que sacamos Que fue un ocho Pero bueno Medio punto No está nada mal Las ventas En sí van a seguir subiendo Así que Así en que Un momento Análisis del juego GGT me ha sacado Recientemente Una secuela De su videojuego De su juego Civilization El nuevo título De la serie Titulado Civilization 2 Ha recibido Críticas muy buenas Los críticos Han alabado A Civilization 2 Por contar Con un motor Con un motor Renovado Respecto al original Apostando por la innovación Tecnológica Vale Muy bien Y el reporte Es Un mascote gruto De dismonación Es muy buena combinación Y sonido Parece ser muy importante Vale Pues mientras Voy a ir Investigando nuevos temas Un nuevo tema Que va a ser Mitología no me mola Tío No tengo una por aquí Hombre Lobo Cyberpunk OVNI Caza Gobierno Tendré que investigar esto En cambio Tenemos algún juego De deportes Pero es del año 11 Estamos en el 13 Voy a sacar una Una Secuela A ver FIFA FIFA ¿Dónde estás? Aquí FIFA Escoge el plataforma PlaySystem 2 Venga por favor FIFA Yo como lo llamo FIFA 13 FIFA 2003 Yo que sé Algo así Si solo han pasado 3 años 1994 Tendría que ser Aunque 1994 No sé si existiría La Play 2 Todavía no existía La Play 2 Creo que fue en el año 2000 Si no me equivoco Y la 3 Salió en el año 2006 Tampoco es tanto Si te digo la verdad Teniendo en cuenta De 2006 De la Play 3 a la Play 3 a la Play 4 El tiempo que se tiraron Es decir De 2006 Hasta 2013 Que serían 4 7 años Bueno No Si están siguiendo la línea En cambio En cambio ahora Pues se supone Si seguimos La La línea De lo que estaba hecho Por cierto No sé si lo he hecho bien o mal La línea de tiempo De las consolas de Playstation Dentro de unos añitos Tocaría Dentro de 2-3 años Tocaría Pues eso Sacar La Play 5 Y como los expertos dicen Todavía hay rumores De que el siguiente año Salga la Play 5 Cosa que me interesa mucho Fue lanzada La Mbox Por Milconoft Milconoft Como ya sabéis Microsoft Microsoft Sonido bueno Normal Mundo abierto o no Réficos buenos Diseño un mundo Normalito también Es un campo de fútbol Al fin y al cabo Aunque bueno Estamos haciendo deportes En general No estamos haciendo de fútbol Vale Ya no está en venta Se ha generado 500.000 solo Pues ha generado más El otro El POU Bueno También por el boom De la consola Playstation 2 Podría ser por eso Teniendo en cuenta Que Teniendo en cuenta Que Civilization También lo saqué Para la Para el PC A ver Que hemos desbloqueado Profundidad en la historia Interesante Han llegado Primeras críticas Un Buah Un 5 Un 4 Un 5 Un 6 Dime Un 4 Hemos pencao Con un 4 y medio Que bien Esto no me va a llevar Ventas Lo tengo clarísimo Buah Que poco vende Bueno Creo que ya le hemos sacado Ventas No 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 Que digo yo Bueno Ventas Creo que ya le hemos sacado Beneficios Beneficios Creo que le vamos a sacar Pero Por muy poquito Si dices Son dos Estas misiones Gráficos parece ser No muy importante Bueno Análisis Necesito críticas Moderadas Moderadas No Malas Que digamos Mientras Voy a ir Haciendo Algún Contrato De estos Para llevar A los Puntos Porque necesito La verdad Los puntos Para poder Bueno Ya los tengo No hacía Ni falta Pero bueno Cuando terminamos El contrato Y E investigo Lo de Las cosas Vale Chicos Este video Será un poquito Cortito Lo haré De 15 17 minutos Porque estoy mal De la voz Si no Apetece No estoy Mucha labor Por hablar Pero sé Que os debía Algún video De esta serie Pero bueno Si este video Se aburre de más O hemos creado Pocas cosas O hemos hecho Pocas cosas Ya lo siento No estoy viendo La voz Supongo que mañana Si podré subir Algún otro video Que no os puedo contar Todavía de que va a ser Aunque supongo Que ya lo sabréis Pero Os voy a Voy a subir Un nuevo video Y como es cortito De 3 4 minutos O menos Pues entonces No me va a costar nada Pero bueno Need for speed Vamos a sacarlo Una secuela Haremos este juego Y supongo que ya Vale Simulación Acción Oh shit Esto si que tiene Chicha Que dice Está apareciendo Yo sigo sacándola Para la play 2 Need For For no Lleva Mayúscula For speed Carbon No voy a seguir La línea de tiempo De los juegos Porque tampoco Me lo sé De need for speed Pero bueno A ver Ya no está en el mercado 300.000 Ha generado bastante La verdad Historia si Jugabilidad Bueno Normal Motor bastante bueno Y jugabilidad si Así Por favor No te rasques la cabeza Y vete sacando puntos Gracias No sé Iba un poco la guiaba Al principio el juego No sé por qué Será la verdad Bueno Inteligencia artificial Bastante buena Diálogos también Diseño nivel también Vale Ya os repito Si de fondo Oís algo Es mi madre Como he dicho Al principio Vale A ver que pone Mundo abierto Vale Sonido bueno Gráfico bueno Diseño mundo también Tiene que ser muy bueno En este juego Al fin y al cabo Todo tiene que ser alto Porque Pide mucho No es un juego Como el Pou ¿Sabes? Soy Hola Epa Soy un empleado De la agencia De protección Medioambiental Y tengo una oferta Para ti Y tu compañía De un impacto Eléctrico Muy elevado Ahora mismo Si instalas unos paneles Solares Podrías Reducir este impacto Y ahorrar dinero A largo plazo Podríamos patrocinar El 50% De los costos Lo que reduciría Tu inversión total A 200.000 Sí Vale En general Instalar un colector solar Ha sido una gran idea Muy bien Venga Quita los errores Por favor Bien Así No conseguimos Nuevos puntitos Esperamos Esperamos A que mejoren Las cosas Y Vamos Ok A ver si nos dan ya Las críticas Que he desbloqueado Escenas avanzadas Vale El E3 Voy a ir por un puesto Mediano A ver si nos sale Bien O si no Nos sale rana Bueno un 6 Podría haber sido mejor Stargames 6 Los juegos de simulación De acciones Funcionan bien En Playstation 4 Informatgamer 5 Los hemos visto mejores Game Hero Y un 8 Muy bueno De All Games Ese 8 creo que nos va a salvar Y nos va a subir a un 7 ¿Verdad? Pues vaya Pues no Pues un 6.25 No está mal Bueno Mejor que el FIFA Ya está Más ventas voy a conseguir Encima Tengo el E3 Noticias del sector GG Team ha instalado Recientemente paneles Solares en sus oficinas Aunque la industria Del software Y de los videojuegos Es una de las más limpias Si que utilizan Gran cantidad de electricidad Así que instalar Paneles solares Puede tener un buen impacto Vale A ti te voy a dar Vacaciones Y pues Iría dejando por aquí El vídeo Chicos Eh Lo siento ya Porque sea un poco corto Voy a leer esto Y ahora Digo el final GG Team ha sacado Recientemente Una secuela De su juego Need for Speed Most Wantes El título de la serie Titulado Need for Speed Carbon Ha recibido críticas moderadas Los críticos han alabado A Need for Speed Carbon Por contar con un motor Renovado respecto al original Apostando por la innovación Tecnológica Análisis Sonido parece ser muy importante Se muerecen buenas Conciencia Plataforma Ciencia Muy bueno Vale Tenemos información adicional Deberíamos entender Enfocar todo nuestro grupo En el desarrollo De un juego Vale Bueno pues espero que os haya gustado El vídeo chicos Si dais likes Lo compartís con vuestros amigos Sara Les sirve mucho Y recordad que los videojuegos Son para disfrutarlos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video